Aniversario, viaje de aniversario. ¿Cuántos años ya juntos? Nueve años, cumplimos el día de hoy. Oye, ¿y hacia dónde van a la playita? ¿Hacia dónde van a un lugar? Vamos, no, vamos a un lugar que yo no conozco, fíjate, hermoso en Quintana Roo, destino mexicano, vamos a Bacalar. A Bacalar, a Laguna de Bacalar. Sí, ella conoce, yo no. ¿Y qué ha significado para ti todo este tiempo ya casados, pues altas y bajas, no de todo? Como siempre, en cualquier matrimonio creo que hay momentos buenos y momentos malos, creo que aquí lo importante es el amor que nos tenemos, el compromiso que hay, el respeto que tenemos y el deseo de estar juntos, o sea, yo no me imagino sin ella y creo que pasa lo mismo con Paulina, así que, obviamente, como dice ella, solo por hoy, yo no sé mañana, así que hay mucho que celebrar el día de hoy. También dividirlo con el trabajo, ¿no? ¿Cómo es esa parte de trabajar y estar... Mira, afortunadamente tengo un trabajo que me permite tener mucho tiempo para estar con mi familia, yo trabajo, pues ya sabes, por proyectos y luego, pues, hay mucho tiempo que compartimos juntos, así que eso es algo muy, muy padre, pues, el trabajo de los dos, ¿no? Que podemos estar bastante tiempo juntos. Oye, ¿ganas de volver a México, Héctor, a las estrellas? ¿A Televisa o cómo? A Televisa. Ah, sí, a México, sí. No, pues, actualmente vivo en México, ¿no? Y bueno, sí, estoy... Pero bueno, trabajar acá, pues justamente... Estoy abierto, estoy abierto, afortunadamente ahora, cuando ya no somos exclusivos de nadie, estamos abiertos a trabajar a la empresa que te quiera y que te proponga algo que sea bueno para nosotros, ¿no? Así que, si viene una propuesta de Televisa, por supuesto que la vamos a estudiar. Oye, yo se rumoraba, porque luego de tu salida de la Casa de los Famosos en Telemundo, ahora te quieren en la Casa de Famosos... Como conductor en la Casa de los Famosos de Televisa, ¿te gustaría? Bueno, no sé si me quieren los productores o el público, quien sea, pues... El público. El público, bueno, pues, qué lindo, pues la verdad es que el público ha tenido conmigo una reacción maravillosa a raíz de mi salida de la Casa de los Famosos en Telemundo, pero te digo, no ha habido un acercamiento por parte de los productores, estamos abiertos a las ofertas, a ver qué pasa. Oye, ¿qué te ha parecido Galilea en su conducción acá en la Casa de los Famosos de Televisa? Galilea es una garantía, Galilea es una gran conductora con una personalidad increíble, además el público la adora, es un fenómeno mediático y lo que haga siempre lo va a hacer bien. Sí, claro. Oye, ¿y con qué te gustaría regresar? El programa de concursos, has hecho de todo ya, el programa de concursos, actuación... Pues mira, me encantan los realities, debo confesarlo, ya llevo varios y me siento muy cómodo haciendo realities, pero también me siento muy cómodo haciendo concursos, haciendo talk shows, haciendo comedia, y por ahí estamos ahorita analizando un par de propuestas para hacer cine, cosa que nunca había hecho. Me encanta la idea de verme en la pantalla grande, así que si algo se llegara a consolidar, pues ya les estaremos informando. Oye, a lo mejor un talk show como esos que casi no se hacen aquí, a lo mejor como un tipo Jimmy Fado. Claro, 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 por supuesto que me encantaría, me encantaría y sí creo que ya tengo la edad y la experiencia para poderlo hacer. Perfecto, muchas gracias, Scott. Qué placer, gusto de verlos, cuídense mucho.